¿Mom? ¡Ah! ¡Ah! Qué asco suerte, Freddy ¡Ah! ¡Dios mío, Grace! ¿Qué tentas es tu personalidad? ¿Tus grandes atributos? ¿Te refieres a mis senos? ¡Shh! ¡Cállate, señorita Silicon! ¿Y si te oyen esos raritos? Bueno, mis pechos no son igual Fueron así, pendeja Si no, que ahora no ¡Grey! ¿Sabes que te amo senos, Sam? Sí lo sé Pero mantén tu silicón de control Si eso realizo se viese ¡Esas delanteras me fueron dadas por Dios, ok! ¡Son mis armas! ¡Mi gloria y mi guía! ¡Dete a la mierda, es raro! En realidad me llamo Patrick ¡Wow! Al parecer el subreddit oficial de ZZZ tenía razón Me dijo que ustedes estarían ¡Ay, la verga! ¡Mira esos pixeles, papá! ¡Qué mal juego de palabra! ¿Tú qué opinas, Tof? Ok, ¿sabes qué? ¡Esto es súpido! ¿Y yo qué hago aquí también? No pechonalidad, no bien Increíble, qué mamacetas ¡Oh, huelen igual a una! ¡Para idiota! Falta de afecto femenino por embarazo ¿Qué pasa con Tego, idiota? ¿Cómo lo oíste? ¡Ay, mi dulce niño! ¡Ay, mi dulce! ¡Qué clase de gente juega nuestro juego! ¡Ah! Es como yo fui transportado, subiendo Y me convertí en su piloto Extraño mi familia Y si miran a su derecha Podrán ver unos grandes senos llegando ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a caer! ¿Cómo no manejaré esto? Dios los bendiga a todos Por que les dan los saludos ¡Los son todos! ¡Los son todos! ¡Los son todos! ¿Se nos fue? Oigan, chicas Vamos a girar modelos En la elección de personajes ¡Lily! ¡Ni siquiera mueves tu puto trasero! ¿Qué? ¿Mueve mi trasero? Ya dijiste Escuchen este solo tentacón ¡Ni siquiera mueves tu puto trasero! ¡Lily! 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 ¡Lily!